¿Estoy filmando los calzoncillos de grafita? Para que los vean todo el mundo en Facebook. Le damos un premio a la chiquilla que se acuerde de cual está usando. En vez de me tofó a Ángel, me desaba con Ángel y me tofó a mis los amosos y me hace ¡Ay, ma, esa es la luna que lleva al estadio! ¡Ay, ma! ¿Qué me hizo eso? Un compito. ¿Y qué le dijiste? No, y nada, y se equivocó. Gracias.